¡PREPÁRATE! ¡VENGAAAAAAA! ¡PREPÁRATE! ¡Ya estoy! ¡Venga uno! ¡Tres, dos, uno! ¡VAMOS! ¡VENGAAAAA! ¡Ey! 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 ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡HH! ¡OR VAMOS! ¡Y aquí estamos en un nuevo video! ¡Como ya vieron el título! ¡DECOLORRUN! ¡Este año toca, DRAIN! pues aquí estamos en la fila, en lo que es el tiempo de espera aquí, es poco en realidad el tiempo de espera, pero bueno, aquí lo que tenemos que traer es nuestra inscripción, aquí la tenemos, la inscripción ya con nuestro nombre, que se da en la página de internet, allá hay un puesto como para hacer tu carta responsiva, si te mueres o pasas, algo así, o sea, ver quién va por tu cuerpo o no sé, pero bueno, y tienes que traer una credencial para que vean que no eres pirata o no eres inmigrante chacal, pues así tienes que traer tu credencial. Vamos a pasar el proceso de que te dan tus cojitas, tu playerita, tu bandita y todo ese estilo de cosas. Hola. A ver, va a ir con chica. Gracias. Llegamos a un puesto, vamos a ver qué lente escogemos. Los rostros, ¿por qué no? Azules. Aquí nos encontramos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y bueno, nada más invitarlos a la carrera mañana que va a estar increíble, llena de color, obviamente de Color Run, Ciudad de México, se la van a pasar súper. Yo sé que va a ser una de las mejores experiencias que van a tener en su vida, así que ya lo sabes. Bienvenidos y suscríbanse al canal. Venga. Perfecto, ya suscríbanse al canal y pues como ya vieron, tenemos que venir a esta carrera porque va a ser muy colorida y muy chida. Vale, nos vemos. También vemos como... Les pasaré la toma. La ruta de la carrera, aquí está. Nos vemos la estación amarilla, la estación roja. Ya saben, esa estación les explicaré más adelante en qué consiste. Ya nos vamos de aquí. Ya están los arquitos de... ¿qué dice? A ver. De Happiness 5 acá. En el planeta. Bueno, ya yo creo que esto es lo único que se tiene que decir de la entrega de paquetes. Y vamos a ver qué nos dieron el paquete, ¿no? Ya llegamos acá. Y pues aquí tengo el paquete. Vamos a ver qué trae este paquete. El paquete incluye una bolsa, una bolsa muy chida. Este... ¿Qué toques? Modelo a tu propuesta, no me interesa. Una pulsera, mira. Si quieren pulseras aquí. De Milenio, ándale. Una Lagravia, que déme y sabrás, ¿no? Pues nunca te voy a ver qué flojera. Dale, que... Amwe, nunca voy a usar Amwe. Yoga. Yoga, si alguien quiere ir a yoga también. Calling all dreamers. Ay, papá. A ver, esto es lo que nos importa. Ahí está mi nombre. Ándale, personalizado, papá. Déjamelo ahora. Vamos a ver, soy el número... El número... Chán, 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 chán. Ahí. Este... 5307. Listo. Todo listo para mañana. Trae alguna otra cosa. Lo que llego a ver, creo que no. Ah, trae las... Cositas esas para amarrarlo, pero pues de ahí en fuera no me interesa. Y la playera. Y un tatuaje aquí atrás. Y su bandita. Ya más al rato, bueno, en el video, mañana ya veremos cómo me queda esta cosa. Aquí les voy a dar, aparte de todo lo que ya vieron que trae el paquete, algunos consejos de qué pueden llevar a una carrera especialmente de color run. Pues primero, su número. Su número de cajón. No tienen que llevar porque sin número, pues qué chiste, ¿no? Otra cosa. Lentes, lentes. ¿Por qué lentes? Van a decir, no, pues va a empezar en la mañana y no. O sea, ¿para qué quiero unos lentes de sol? O sea, los que quieras, ¿sabes? Pues especialmente en The Color Run. The Color Run, la edición pasada, lanzaron mucha pintura. ¿Saben? O sea, y no queremos lastimarnos la vista y todo ese tipo de problemas, ¿no? O sea, imagínate. O sea, y que te caiga, no sé, algo en el ojo. Pues como... Otro tipo de hacer audífonos, audífonos para correr. Pueden llevar así. Estos, por ejemplo, estos son a prueba de polvo. Porque en The Color Run, obviamente, no puedes llevar algo que no sea prueba de polvo. Porque sería algo muy tonto, ¿saben? Llevar algo que no sea prueba de polvo. Están de acuerdo. Lo que venía en su kit. O sea, su playerita. El tatuaje. El tatuaje rechaza mucho. Tienen que ponerse el tatuaje. La venda esta por nada más, para evitarse el sudor. Sirve, ¿no? Un bolo. Bueno, para... Este... Pues si se ponen locos, ¿no? Para pegarles. Yo creo que serviría, ¿no? Algo así. Creo. Y también algo básico. Básico tienen que llevar un mayor. O, mayas. O no van a ir a correr con mezclilla. O sea, que flojera. O bueno, si vas. Yo digo que flojera contigo. Pero bueno. Este... Un mayor. Una malla. Pues, de licra. O lo que sea. ¿Saben? Tus tenis para correr. Y pues con toda... Toda la actitud, ¿no? Para ir y disfrutar la carrera. Que en realidad no debería llamarse carrera. Yo pienso, ¿no? O sea, porque... Ya tú no vas a una carrera. Estás de acuerdo que no vas a una carrera. Si no hacen medio show. Si no llevan a media gente. Pero pues es para divertirse. No es como ir a un concierto. Es lo mismo. Es todo un relajo en realidad. Pues ya. 6.52 AM. Y estamos listos para la carrera ya. Bandita. Lentes. Flyera. Cool. ¿Cómo no? Reloj. La malla. Los tenis. ¿Por qué no? Perfecto. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer ahora el cambio de cámara? Pues porque no puedo usar el celular. Obviamente porque se nos va a llenar como de polvo, ¿sabes? De ese polvo de colores. Pero bueno, aquí hacemos el cambio de cámara. Dale. Al fin, al fin llegamos al hipólogo. Ya me puso mi bandita para quedar todo bien, ¿no? Pero ya llegamos al lugar del evento. No. 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 Bueno, ya vamos, ya vamos hacia la línea de salida que está atrás de nosotros. Vamos a correr estos 5 kilómetros, pues, dale. En realidad, pues, nos tocó hasta atrás, pues tiene un relajo. Como verán allá atrás, hay muchísima gente, en serio, señor. Pues como toda carrera, ¿no? Bueno, pues, tenemos que esperarnos aquí hasta que nos den la salida para poder irnos. Pues ya cada vez esperándonos más, esperanciándonos de que nos dejen salir. Ya, ya vamos. Gracias por venir desde Brasil, güey. Adiós, vámonos. Adiós, corredores, suerte. Disfrútenlo. ¡Venga! Dale que ya logramos salir a pesar de toda la gente que hay, en serio, vamos en un grupo muy apretado. Pero, bueno, esta carrera no es para correr, en realidad, es para echar el relajo. Estarán de acuerdo, claro. Ya vamos a entrar a la primera fase, creo que son cuatro que avientan pintura. Ya vamos, 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 vamos para la segunda, aquí está de color rosita. ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! Ya vamos, por acá. Y aquí ya vemos la tercera, ¿no? Aquí está en color morado. La tercera parte nos van a llenar de polvo, ¿no? No, pues. No estamos en nada, nada de pasar de la tercera. ¡Suscríbete! Estoy sorprendido, aquí son cuatro Aquí está la cuarta Esta no me la sabía Hay espuma Hay espuma por todos lados Ya después del baño Estamos a nada de llegar a la meta Vamos a poco ¡Vamos! Una línea recta, sólo eso nos queda Para llegar al final Una línea recta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabamos! ¡Dale! Estuvo divertido esto, ¿no? ¡Ahí fue! Se me cayó mi cel Se fue muy bueno Y ahora A recoger nuestras merecidas medallas Bueno Mi merecida medalla Porque sí Esto cuesta trabajo Pero nos tienen que dar algo, ¿no? Y nos vamos pasando ¡Gracias! ¡Qué bonito es! ¡Dale! La verdad que yo no como agua No como mamón, pero... Bueno, no me gusta Por eso no voy a respirar No, gracias Estuvo super cool Si ven la del otro año Suscríbanse Está muy cool esta cosa Ya había venido la del año pasado, pero... La espuma fue gane, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Es una carrera corta, pero bueno Acabamos, este es el punto Igual cuando fuimos por los paquetes Igual aquí una bolsita Las felicidades de este lado ¡Gracias! ¡Listo! Nuestro paquetito Que incluyen El platanito Una bolsa Me tocó rosa De las cosas esas Y vamos A lo más importante Que es la medalla La medalla Lo que nos hemos ganado hoy Con nuestro esfuerzo, ¿no? Pues ahorita Vamos a recogerla En este momento ¡Gracias! 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 Para que no se vayan a ganar Otra medalla Y pues Por la carrera Eso fue todo Pero el año pasado Hicieron algo divertido Al final Vamos a ver si este año Lo hacen Es algo muy divertido ¿Saben? O sea que ustedes Ustedes me van a ver Como estoy La verdad yo no me veo Una más veo mi brazo azul Y mi otro brazo rosa Pero no veo como estoy Para ser los primeros En ver como yo estoy ¿Saben? Como les dije Pues sí Afirmativamente Hay un concierto después Y pues apenas Se está armando El relato Esta es la parte más Más interesante La carrera A los que yo la divirtiendo sé Les voy a empezar a dar bolsitas en la mano ¿Vale? En la carrera ¿Cómo se dejo Gomónosa? Vamos Se, dos, uno Abos Muy bien No te lo acabes, por favor no te lo acabes, prepárate, eso es de Colo Rojo, vamos, aguanten, 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 se están divirtiendo o no? Es que veo que me faltan mucho, no lo eches, no lo eches, aguanta. No te lo acabes, no te lo acabes, no te lo acabes. Aguanten, no te lo acabes, no te lo acabes, no te lo acabes, no te lo acabes, me van a censurar, prepárate, prepárate. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Repárate! ¡Dies, tres, recono! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Oigan, antes de cerrar esto, yo quiero agradecerles a todos ustedes. ¡Somos mejores! ¡Vamos! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Nos quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me había gustado mucho Puebla! ¡Pero Ciudad de México no tiene más! ¡Son de lo mejor Ciudad de México! ¡Por eso no nos quieren! ¡Porque somos los más desastrosos! ¿Sí o no? ¡Disfrútenlo! ¡Disfruten estos chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, gracias! ¡Venga! 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 ¡Venga, hacia arriba! ¡Hay que despedirnos como se manda! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡No! ¡ ¡No! ¡Nos vemos! っ! pero como vemos ya vamos saliendo de todo el conceptazo este que nos vieron del DJ ya se está acabando espero que se escuchen gracias por ver este video está super cool vengan a la siguiente carrera está super cool y pues ya aquí los dejo nos vemos, suscríbanse me gusta y comentarios adiós gracias